Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Veo muchas caras conocidas y mucha gente que estuvo ayer en la gran inauguración. Todavía estamos muy contentos y emocionados por la apertura de ayer. Realmente nos acompañó mucha gente. Nos acompañaron además muchos artistas muy curiosos y artistas de otras generaciones que siempre fueron. Hay algunos que nos pidieron para venir con los diferentes talleres que dirigen, que coordinan. Hay una verdadera expectativa, un interés muy importante sobre la obra de Jorge Pagliaró. Y en ese sentido nos parecía importante que aprovechar la presencia de Manuel Neves, que le estoy acompañando en la mesa, con la charla de decisiones curatoriales, porque me parece que es importante charlar o compartir los procesos curatoriales que llevan una exposición. Al igual que otros aspectos bien importantes en esta obra, que tuvo varios procesos de restauración, de conservación, de recuperación. El proyecto que implica reunir unas 70, 80, 80 horas. Implica cuidados varios, distintos elecciones que tuvo que tener Manuel. Hoy hablaba de un… Manuel me contaba de un universo posible de 600 obras, supongo que se refiere obras exhibidas, o catálogos, o donde hay registro, más que siempre ya me hablaba de varias, un par de libras por lo menos, pero claro que si contamos dibujos, distintos trabajos, acertaciones, conceptos, proyectos, claro, y lo difícil que es reunir en series una vida, tan prolífica, pero además que a veces por comodidad en la historia del arte se piensan procesos lineales o cronologías lineales, cuando muchos de los artistas trabajan como si fuera, su trabajo se desarrolla como si fuera un eje vertical que atraviesa varios discos que van girando y se tocan, de vez en cuando es algunos hallazgos, algunas búsquedas terminan en otras series, o se retoman, y vemos, eso pasa, muchísimos artistas que veinte, treinta años después retoman un tema de la misma manera, o de otra muy diferente, entonces simplemente las distintas estaciones o períodos son como mojones que ayudan a conocer mejor una producción artística, en este caso la de Jorge, pero es interesante estas cosas que a mí me gustan, que ver algunas obras, descansar, tomar su café fuera, volver y ver otras, saltearse, y también es muy interesante con las características de la sala, de donde uno está viendo algún periodo de otros, para atrás o para adelante, es bien interesante ese juego, y lo permite la obra, porque no todas las obras lo permiten, en el caso Jorge sí lo permite, hay también con las características del arte que mostramos dentro de la colección abajo, que va desde finales del siglo XIX hasta el 50, que es con el taller Torres, algo más contemporáneo, porque hicimos distintos diálogos como Itula, El Chandra, Linda Cohen, pero básicamente termina con el taller, y termina con la muerte de Torres en el 49, y un poquito antes del Maracaná, porque ahí empieza, no solo con el Maracaná, empieza a surgir otros movimientos en el arte nacional, sino también, por ejemplo, con la producción de la línea de San Pablo, que fue muy importante para todos, en el siglo XIX, y formalismo, que era hasta a pie, pero bueno, el Garnica, en fin, que es tema como para otras charlas, pero una de las cosas que impacta es la paleta, la paleta de color de Torres, estamos viendo esta sala, en la sala del piso superior está prendido, fue o no, color, es como muy impactante, cuando uno mira como se comunican entre el anillo de la sala 4 y la 2, donde está la colección, cuando uno cromáticamente ve, es impactante realmente, y fantástico, ¿no? Bueno, no quiero ir muy lejos, te voy a leer una pequeña vídeo de Manuel, ahora sí, me tengo con los lentes, la idea es un poco la charla de Manuel, y luego se haré unas preguntas con mucho gusto, y después invitamos a recorrer la muestra con él, junto a él. Manuel es historiador y curador de arte, diplomado con distinción en teoría y prácticas de las artes y lenguaje, en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, Francia, fue director artístico de Elefante Centro Cultural en Brasilia, de 2015 a 2017, ha realizado proyectos curatoriales y prologado exposiciones en Brasilia, Buenos Aires, Curitiba, Lima, Miami, Montevideo, París, Porto, Punta del Este, Río Canario, Roma, Santiago de Chile, San Pablo, Tudín, Iruguay y Totisí. Ha sido conferencista y invitó a la Universidad de la República, Uderar, Uruguay, en la Universidad Católica de Uruguay, y en la Universidad de Brasil, Cumbé, de Brasil. Actuó como jurado en el Salón Municipal de Artes Visuales de la Intendencia Municipal de Montevideo en el 2003, en el Premio Figari del Banco Central de Uruguay en el 2008, en el 57 Premio Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay en el 2016, e integró el Comité de PIPA-SAM del Premio PIPA en Río Canario Brasil 2016, y el jurado de Selección de Residencia de Artistas de Repol, Bruselas, México, 2020. Muy bien. Y además ha jurado varias exposiciones aquí en el Museo Nacional, entre ellas ustedes recordarán la de Juan Menta Yol, la de Jorge Caravallo, la de Artistas Latinoamericanos en la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales, ha co-curado la muestra de Ríman Cardillo, ¿qué otra más co-curaste? Víctor V. Víctor de Marriqué, que vive en San Pablo, artista volumen de San Pablo, y ha jurado también la de Gustavo Tabárez. También. Y ahora, bueno, la de Jorge Pai Pilaró, así que... Cecilia Bonilla. Cecilia Bonilla, perdón. Cecilia Bonilla, quien es a la una, artista uruguaya que vive en Londres, reside en Londres. Así que, bueno, tiene experiencia, mucha, y ha tomado este proyecto, que lo planteamos en pandemia, que había incertidumbre porque no sabíamos que iba a pasar, pero sabemos que en los primeros días era el año y la fecha, este 19 de mayo, la fecha también que vamos a hacer algún evento especial, y ustedes van a estar avisados para que nos acompañen, pero fue un momento difícil porque era una logística complicada, pero acá estamos. Hemos salteado los obstáculos hasta ahora, estamos trabajando en una gran publicación de Jorge Pai Pilaró, que ya no son catálogos, ustedes vieron lo de Espino, el de Ríman, lo de Nelson Ramos, el de Petrona, ya son libros, que creo que es importante, no solo porque es el registro de un momento, una exposición, sino porque nos estaba faltando una biblioteca, ya casi es una biblioteca, porque los catálogos que hacemos nosotros aquí, hemos hecho en los últimos doce años unos cien catálogos, cien y pocos catálogos, pero trabaja muy bien en publicaciones, el espacio arte contemporáneo, el Museo Figari, el Museo Blanes, entre todos, estamos creando una gran biblioteca de artistas nacionales que nos debíamos, que nos debemos, esto recién arranca, y una vez que empezamos a trabajar con estas publicaciones que no solo acumulan fotografías o documentos, sino que hay investigaciones, que descubrimos el mapa de qué artistas se inspiraron en qué artistas, quién fue alumno, de quién esa trama, el arte nunca surge desde un cero total, siempre consecuencia de afinidades, amistades, enemistades, todo ese escalón está puesto, entonces eso nos sirve para contextualizar en lo social, en lo artístico, en la producción simbólica, artística de nuestro país, por lo tanto, este es un paso muy importante, en ese sentido creo que el trabajo que hizo Manuel, y que está terminando con la publicación, es bien relevante, así que lo dejo a Raco Morel, y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, cuando Enrique me invitó a esta charla, que fue hace unos días nada más, y yo pensé que lo interesante sería que yo explicara un poco la estructura general del proyecto, digamos lo que, las decisiones que se tomaron para que la estructura de estas características que tienen, y a partir de esas explicaciones generales y un poco contando el desarrollo de la trayectoria de Jorge, que van a hacer esas cosas en paralelas, porque están vinculadas una con la otra. Este proyecto tiene un carácter conmemorativo, porque este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Jorge, conmemorar, está vinculado con la memoria, con hacer memoria, las fechas tienen ese valor simbólico, ¿no?, de memoria. Pero al mismo tiempo, esta exposición es una exposición consagratoria, es una exposición que, estamos en el Museo Más Obrador de Uruguay, que considera la trayectoria de Jorge como importante, ¿no? Entonces, yo pensé en una exposición que fuera retrospectiva, una exposición que intentara abarcar todos los momentos creativos del artista. Y la estructura del recorrido de la exposición, que es un recorrido lineal, empieza en el 52, ese cuadro del 52 fue un cuadro que ganó un salón nacional y que empieza la trayectoria de Jorge y termina en el 93, en realidad Jorge siguió pintando en el 94, pero termina en el 93, entonces ocupa, trata de ocupar 40 años de trayectoria a partir de los periodos, todos los periodos de Jorge, ¿no? Entonces, es una exposición que está periodizada, está ordenada en una cronología que es bastante fija, ¿no? Pero, a pesar de esa cronología, como decía Enrique, Jorge tiene momentos donde produjo obra como en paralelo, como diferente. Por ejemplo, en los 1960, él empezó, retomó la figuración y unos años después empezó a dibujar y empezó a hacer una serie de obras que se llamaron El Dibujazo. Entonces, hay un momento entre la pintura y el dibujo que conviven. También hay otro momento muy importante que son los años 90. En los años 90, Jorge produjo muchísimas obras y el espacio del museo me permitía hacer un recorrido en paralelo. O sea, hay toda una pared que son los paisajes y las playas y en paralelo hay la galería de retratos que es claramente igual a ese momento, ¿no? Como son dos series de obras muy, muy importantes, este espacio me permitía esa forma de recorrido de la exposición, ¿no? Hay una cosa que es muy importante en la curaduría que es que cuando uno empieza en la curaduría, un elemento fundamental es el espacio. Uno tiene que pensar que la obra va a estar preparada en un espacio y que el recorrido de esa exposición va a tener una temporalidad. Entonces, de forma general, el espacio se relaciona con el tiempo. Pero al mismo tiempo, hay otro elemento que es fundamental y es fundamental en la obra de Jorge, es el tema de la narración que está contando la exposición. O sea, que toda exposición te está contando como una especie de historia. Entonces, la temporalidad que está fijada en esa exposición cuenta esa historia. Cuenta la historia de la trayectoria de Jorge Papá de Pilarón. Entonces, digamos que esas decisiones están definidas por esa idea de exposición retrospectiva que posibilitara al público que no conoce la obra de Jorge, tratar de conocerla en su totalidad. No es en su totalidad porque, bueno, hablábamos que el discurso produjo 600 o 1000 obras, pero todos los periodos de Jorge están presentes en la exposición. Bueno, eso es un poco la idea general del montaje de la exposición, de esa finalización de la exposición. Después, yo lo que quería mostrarles es un paneo general de ese orden, porque pienso que hay una cantidad de información que yo les podría dar, que podrían ayudar a tener una percepción quizás más completa de la exposición. Entonces, yo voy a mostrar algunas imágenes y voy a ir contando un poco la trayectoria del artista a través de esas imágenes. El primer periodo, el primer periodo que se llama primeros años, bueno, acá la foto está un poco iluminada, un poco, en realidad el cuadro, ustedes pueden ver que es más, menos brillo tiene. Pero esta obra es muy importante porque es famoso en el primer periodo que va aproximadamente entre el 52 y el 60. Y Jorge, en los primeros momentos, no está muy particular porque en realidad no tuvo una trayectoria común como la gran mayoría de los artistas. Él empezó en el mundo del arte vinculado al periodismo, vinculado, él fue comisario de exposiciones, él fue coleccionista, muy, muy joven fue coleccionista. Cuando empezó a trabajar los primeros, pienso, yo imagino que con los primeros dinero que ganó empezó a comprarse obras. Y ese contacto, ese contacto con el tema de ese coleccionista, con el tema del periodismo y con su actividad como comisario, lo hizo tener contacto con sus artistas uruguayos, también argentinos, brasileños y de Europa. Y también porque tuvo la posibilidad, en los años 50, de viajar mucho a Europa. Entonces, él rápidamente se conectó con lo que pasaba en la pintura en Europa y en el mundo. Y siempre se preocupó por tener esa relación con la contemporaneidad, con la contemporaneidad de la cultura. Entonces, él empieza a tener contacto con algunos artistas y en ese primer momento que empieza a pintar, ahí pienso dos artistas uruguayos, no uruguayos, un artista uruguayo y un artista italiano que vivió en Uruguay en ese momento, que es Lido Dineto, que se puede ver claramente que hay una cierta influencia. Es muy interesante porque no novelos de artistas, eran dos artistas. Uno era Vicente Martín, que era mayor, Jorge, que era mayor, y otro era Lido Dineto. Y es interesante porque Jorge tuvo una relación de amistad con Dineto y de admiración y de influencia que tuvo Dineto. Siento que Dineto era mucho más joven que él, era ocho años más joven. Bueno, ocho años no es mucho, pero cuando uno tiene treinta años, sí es mucho. Entonces ahí viene una diferencia, es interesante porque, bueno, en italiano, en Uruguay con un bagaje muy importante, y se puede ver claramente esa influencia y esa relación de amistad y influencia entre ellos, ¿no? Pero a fines de los cincuenta, primero les voy a mostrar otra imagen que es muy interesante, que es esta de acá. Es una foto de Jorge conversando con un artista alemán muy, muy importante, que se llama Han Blanchett. Esta foto está sacada de una galería que estuvo Jorge Pabilaró brevemente, una galería de arte que estuvo en Montevideo, que se llama Winsor. Y este artista alemán es muy importante, bueno, era muy amigo de Jorge y él vivió en los años cincuenta a Montevideo, y después volvió a Múnich. Y este artista era también crítico de arte. Entonces, tiene esa cosa en común con Jorge que era un pintor, pero también era una persona que reflexionaba y escribía sobre el arte cada conferencia. Y también, es un artista que estuvo muy vinculado con un movimiento muy importante en los Países Bajos que se llamó Cobra. Y él fue un difusor de Cobra en Múnich, en Alemania. Entonces, en el año cincuenta y ocho, Jorge se va a Múnich y se queda mucho tiempo, muchas veces en la Atelier de Hans, y cuando vuelve al Río de la Plata, él hace una exposición muy importante, en la galería, acá, perdón, perdón, una digresión. Esto es un retrato, hizo Hans, de Jorge, y lo estoy mostrando, primero porque habla de esa amistad que tenía, y lo estoy mostrando también, pueden ver, ahí que dice Jorge arriba, Jorge. Lo estoy mostrando también porque la estética en torno a Cobra está muy vinculada con esta obra, digamos, que es como una obra abstracta, pero tiene algunos elementos vagamente figurativos. Es una obra muy expresionista, con muchas manchas y demás, pero es un retrato. Entonces, y es una característica bien especial de Cobra y lo que se llama después, posteriormente, lo que se llama la nueva figuración, que es esa vuelta a la figuración, pero de forma muy ambigua, muy expresiva, muy gestual. Entonces, todo esto, todo esto, que estoy mostrando, es algo que Jorge vio y vivió en Europa en ese momento. Cuando vuelve al Río de la Plata, hace una exposición muy, muy importante, en la galería Pizarro, de Buenos Aires, que era una galería que exponía muchos artistas vinculados con la abstracción y vinculados con un tipo de pintura europea del 1950. Y en esa galería trabajaba un artista muy importante que se llamaba Rómulo Machó. Y Rómulo Machó, Jorge hace una exposición en el año 61 con este tipo de obras, en Buenos Aires, en esa galería Pizarro. Dos meses después, en otra galería en Buenos Aires, se hace una exposición que se llamó Otra figuración, que presenta el grupo de artistas argentinos tan famoso, Jorge de la Vega, Rómulo Machó, Deira, Ernesto Deira y Luis Felipe Noé. Cuento todo esto porque, porque la historiografía uruguaya, hasta el día de hoy, lo pueden leer, afirma que los argentinos influyeron a los uruguayos. O sea, que la nueva figuración argentina influyó al arte uruguayo, sobre todo a mediados de los años 60. Y todo esto que les cuento, eso que demuestra que en el caso de Jorge no fue así. Jorge no estuvo influenciado por los argentinos, sino quizás lo contrario. Yo no lo puedo afirmar, pero quizás lo voy a contar porque Machó trabaja la madería que puso por, o sea, era un arte de la madería. Después de ese momento, que dura aproximadamente un año, aproximadamente un año, Jorge, empieza a hacer abstracción, alto abstracto. Esta es otra foto que también un poco habla de esto que estoy contando. Acá ven a Jorge conversando con Jorge de la Vega y al lado está Luis Felipe Noé. No identifiqué todavía a la mujer que está acá. Yo pienso que quizás no era Rosy, que era la esposa de Jorge, pero bueno, es un detalle. Esta es la exposición que hizo Jorge Páez Vilaró en la helia Whitcock de Buenos Aires en el año 64. Y es interesante porque pueden ver realmente una imagen de dos personas que son amigos, que se conocen. Y es interesante porque tanto Jorge de la Vega como Noé eran personas menores que Jorge en edad. Y Jorge, cuando se encuentra con ellos en el 61, era una persona que ya había vivido diez años en Europa. Y estas eran jóvenes artistas que empezaban a hacer cosas en la vanguardia, ¿no? Entonces, es muy interesante eso que estaba diciendo de que muchas veces uno tiende a pensar como Buenos Aires es un país grande, una ciudad grande. Bueno, Argentina es un país grande, Buenos Aires es una ciudad grande, incontivido o no. Entonces, y que en los 60 en Buenos Aires tuvieron muchas actividades, mucho movimiento. Y los argentinos pensaban que estaban conectados por el mundo y demás. Y cuando uno empieza a investigar, uno descubre que las relaciones siempre son más complejas y no tan lineares en ese sentido, ¿no? Entonces, esta exposición también intenta, el catálogo va a ayudar a eso también, a presentar una narración de la producción de Jorge que sea mucho más compleja de los lugares comunes que se tiende, por ejemplo, con la nueva federación. Este es un cuadro muy importante por sus dimensiones y demás, que es un cuadro que es emblemático de ese periodo que podemos llamar informalismo o atracción informal, que fue un periodo que Jorge pasó aproximadamente durante tres años, practicó esta estética, el informalismo en Uruguay fue un movimiento, no fue un movimiento, fue una estética muy importante, que nucleó a un grupo muy importante de artistas, en torno a unos 30 artistas, abrazaron esta vanguardia, quizás la última vanguardia de Europa, y produjeron un arte, como pueden ver ahí, que se interesa por las texturas, se interesa por las manchas, se interesa por los relieves, por las sombras, por las luces, y no se ocupa de representar la realidad, lo único que es real ahí es la imagen y la superficie del cuadro, la realidad es el cuadro mismo. Entonces, lo interesante de este periodo de Jorge en relación al informalismo, es que Jorge le interesaba el americanismo, que era una, estaba vinculado con la relación con su padre, el padre fue un americanista, quien se interesó mucho por el arte precolombino, coleccionó el arte precolombino, la gente que visitó el MAM, podrían ver que había una sala dedicada al arte precolombino, entonces, estos cuadros informalistas, es como un intento de reconstruir esa sensación que él tenía en relación al arte arqueológico, a lo precolombino, a ese muro antiguo, por eso tiene esa paleta como óperes, marrones, y es interesante en ese sentido, porque digamos que es un informalismo propio de él. Después de ese periodo, de tres años aproximadamente, él vuelve, vuelve al arte frigorífico, ¿no? Y hay un periodo de transición, en el 64, donde, si uno ve la superficie de este cuadro, eran cuadros que realizaba con materiales no tradicionales, como arena, porland, donde son, por ejemplo, en general le dicen las arenas, estos cuadros, porque han realizado con ese material, que no es un material del arte, eran como muros, y hay un periodo de transición, donde uno puede ver que la materialidad de la obra es informalista, pero aparecen elementos figurativos. Eso es un periodo como de transición, durante unos años, y después él empieza a pintar con acrílico, y desarrolla, en ese momento empieza a desarrollar lo que es el estilo propio de Jorge Pagliaro, que es una articulación expresionista, cuando hablo de expresión mismo estoy hablando de que él está expresándose, y no está haciendo nada racional, en el sentido, no está planificando la obra, no está ordenando el espacio de forma racional, sino él va componiendo esa figuración en el momento, ¿no? y además como pintado con el estilico, el pintado muy rápido, pero esto que estoy contando es el elemento formal de la obra. También tenemos que hablar del tema de la obra, que es muy importante, que son los temas de Jorge, que es, acá lo que ven es una mesa, es un café, es gente que presentaba en torno a una mesa, es gente que quizás está discutiendo, y hay un tema, o dos o tres temas que atraviesan toda la obra de Jorge, que es la vida de los cafés, que es el tango, la vida nocturna, la vida social, todos esos temas son los temas de la pintura moderna, porque la vida moderna se crea y se construye en los bares, en los cafés, en la vida nocturna, porque cuando la noche se ilumina, a mediados del siglo XIX, por la masa tecnológica, es cuando la gente empieza a salir de noche, a salir a bailar de noche, a cenar de noche en los restaurantes, dentro de sus casas, en fin, entonces son realmente emblemas de la vida moderna, ¿no? Después él va agregando otros temas como el paisaje o los retratos, que es un elemento tradicional de la pintura, y también el tema de las playas. Acá podría mostrarles, acá es una obra de año 70, también es muy interesante, porque a fines de año 70 en Uruguay se conoció un momento, un auge del dibujo. Ese auge del dibujo fue definido como el dibujazo, se le llamó El Dibujazo. Es interesante porque el primero que utiliza ese nombre, El Dibujazo, fue Jorge Páez, que llamaba a esas obras Los Dibujazos, y también les llamaba Estampones Montevillanos, Estampones por Barrada, ¿no? Cosa Barrada hizo una serie de dibujos, que eran proyectos, que se están formando los Estampones Montevillanos, y eran obras que representaban los mismos temas, el tango, la noche, el café, pero eran dibujos monocromos con algunos elementos como de cartelería y demás. Eso también es interesante porque hay otra historia oficial del dibujazo, que se ha repetido muchas veces, porque esa terminología se hace oficial, entre comillas, a través de un artículo que escribió Marielisa Torrens, que ella identifica que a principios de los años 70 hay un movimiento que se llama El Dibujazo. Pero lo interesante de ese artículo es que no nombran a Jorge en ese artículo. Entonces nombran a la cantidad de artistas, por ejemplo, Hugo Urbich, Epósito, Rienzo Ramos, que también participó de ese grupo de artistas nuevos figurativos, Jorge participaba, ¿no?, en ese grupo. Y, digo, volviendo a lo contado recién en relación a la nueva figuración, ¿no?, muchas veces, en la historia uruguaya, que es una historia que todos estamos escribiendo lentamente, no es una historia que se ha terminado de escribir, uno puede encontrar elementos que se transforman como lugares comunes, en realidad la historia es mucho más compleja y mucho más diversa, ¿no? Y Jorge realmente hizo muchas, muchas obras y de tamaños muy muy grandes con el tema del dibujo, inclusive a los premios de la General de San Pablo y demás. Esto es una obra muy importante, es un tríptico de una serie de obras que hizo Jorge Pai Vilarod durante más de dos décadas relacionadas con el tango, con la representación del tango, y él le llamó Mundo Tango. Y es interesante porque, es un poco lo que estoy contando, es que para Jorge el tango representaba no solamente una música popular, pero lo demás, sino que era una identidad cultural del Uruguay y un elemento cultural del Río de la Plata, ¿no? Entonces, uno puede ver que a través de esta obra, porque también está colocando elementos que están vinculados con la cultura, ¿no? como en un momento se interesa por el americanismo, en la parte informal, acá uno puede ver que se interesa por el tango, pero también de esa dimensión de identidad cultural, de identidad replatencio, ¿no? Y pueden ver realmente, eso que le dije que es estilo, es estilo propio de él, que va armando la imagen de forma improvisada, hay un elemento fundamental que es que él dibuja primero con pintura negra todos los bordes, lo representado y la estructura general del cuadro, va pintando con la línea negra, y después va completando con colores, rellenando, completando con colores. Esa característica técnica o formal de Jorge Pairaro es el estilo de Jorge Pairaro, a partir del 65. Es un estilo único en Uruguay y en el continente, yo no conozco a que trabaje de esa forma, ¿no? Acá, esto es un paisaje de Colonia, creo que se llama Colonia Vieja, y bueno, podemos ver lo que hablaba recién del estilo de Jorge, pero representando un paisaje que el paisaje es un género clásico de la pintura. Y esto es interesante porque en los años 80, Jorge, entre sus múltiples actividades que desarrolló, se empezó a interesar por el patrimonio. Y entonces él, durante más de una década, estuvo Maldonado, Montevideo y Colonia Sacramento. Y eso de circular, de ir por la Ruta 1 todo el tiempo, de ir de Maldonado a Montevideo, hizo tener una percepción como del mundo rural y del paisaje, que quizás antes no tenía, en su vida ciudadana, en su vida citadina, en su vida de la noche y lo demás. Entonces, hay toda una cantidad de series que hizo del paisaje uruguayo y particularmente de Colonia y de Maldonado, ¿no? Pero, lo que es interesante acá es que yo le podría hablar del tema, el tema es el paisaje, el tema es Colonia, pero la estética, es la misma estética, es la estética de Jorge, ¿no? Entonces, es interesante como la representación de la realidad que tiene Jorge está siempre mediada por esa estética. No es una representación idealizada de la realidad, sino que es una representación expresiva dentro del estilo que él desarrolló, ¿no? Esto que estoy diciendo se puede aplicar a todas las series que él hizo. Por ejemplo, si vemos, esta es la serie de las playas, lo de las playas también es muy interesante porque puede haber una dimensión estival o lúdica de la playa, el verano, el descanso, pero la playa en Uruguay es un elemento dictario mayor de la cultura uruguaya. Yo pienso que debe ser de los pocos países en América que la playa es realmente identidad nacional, porque el estado uruguayo, cuando se moderniza a principios del siglo, logra que existan vacaciones pagas, que la gente pueda ir a las playas, todo el mundo puede ir a las playas, que se transforme en un espacio democratizado en las playas. A diferencia de otros países, por ejemplo, como Brasil o como Argentina, donde la playa rápidamente se transformó como un espacio elitista o un espacio diferenciado socialmente. Había plazas privadas y plazas públicas. En Uruguay eso nunca sucedió. Entonces, independientemente de esa representación de algo que podría ser banal o estival, también es esa preocupación de Jorge por ilustrar la realidad e ilustrar la identidad cultural uruguaya. Y no sé cómo estamos de tiempo, acá quería mostrar otro ejemplo de la obra de Jorge, que está vinculada por una serie que él hizo de retratos de artistas, de colegas, pero también de intelectuales uruguayos. Y también hizo una serie de retratos de artistas universales, europeos y demás. Y es interesante esta obra porque está como medio camino entre lo que uno podría entender, que es un retrato de Vicente Martín, lo que puede ser la representación de Vicente Martín, o sea, los rasgos generales que lo identifican como persona, y algo que es lo contrario, que uno no sabe realmente si es o no ese retratado. Porque él no está realizando a Vicente Martín, lo está pintando con su estilo. Entonces, toda la revelación de la realidad que hace Jorge siempre está mediatizada por ese estilo. Y es interesante porque también hay otro caso emblemático en ese sentido, que es el caso de Torre García, que realizó toda una serie de retratos en los años 30, donde él establece como regla la utilización de la regla aurea para hacer esos retratos. Entonces, la fisionomía del tratado no era importante. Lo que era importante era construir ese retrato a través de la regla aurea. En el caso de Jorge es exactamente lo mismo. No es una caricatura porque no hay elementos narrativos o elementos... Cuando uno hace una caricatura toma elementos del rostro que son característicos y los exagera por un tema de humor, un tema de retratar a esa persona por los rasgos mayores que tiene. Acá lo que hay es que retrata a Vicente Martín con su estilo pictórico. Entonces, se produce como una especie de espacio que es entre el retrato, la tradición del retrato, y la tradición del arte moderno que está siempre mediado por un estilo pictórico. Este es la última imagen de la serie que quería mostrar. Y es la serie que él hizo en el año 91, una serie importante que estaba en la sala 3. y es una serie de retratos de conquistadores o descubridores del continente americano. Y es interesante, muy muy interesante esta serie porque, quizás no todo el mundo recuerde, pero en el 92 se cumplían los 500 años el descubrimiento de América y esa fecha generó una cantidad de debates y discusiones con el tema de que hiciera una conquista, en el descubrimiento, y hay una cantidad de debates políticos muy muy importantes que se desarrollaron. Y Jorge hace toda esta serie que desacraliza realmente y le saca el peso que tenían todos los tratados, que eran figuras extremadamente ambiguas, si eran conquistadores o no, en fin, toda esa reflexión que se desarrolló en ese momento, en torno a ese momento, que se debía de conmemoración. Y otro elemento importante para intentar la obra de Jorge es ese elemento de desacralizar lo que está representando y de humor que atraviesa la gran mayoría de la obra de él. Entonces, estos retratos, este es Colón, Colón es una figura que tiene un peso importante en el estilo universal, que tiene un peso a todo nivel, ¿no? A nivel político, a nivel histórico, y él lo pinta y le saca todo ese peso, todas esas auras sagradas que tiene Colón. Bueno, en ese momento de debate, el mundo decía que era Colón, él descubrió, conquistó, hizo bien o hizo mal, todo ese debate tuvo, y él lo representa de forma que le saca todo ese peso que tiene, no solamente Colón, sino todas esas figuras que son los conquistadores o descubridores del continente americano. Bueno, un poco, la exposición un poco tenía en ese momento, y bueno, no sé si... Bueno, era un poco eso que quería contar, dar esos elementos para que tenga una percepción quizás más completa de la trayectoria de Jorge. Gracias. 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 Gracias.